Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Suga encabeza 7 listas de Billboard. Durante la semana que finaliza el 6 de mayo, el nuevo álbum en solitario de Suga, D-Day, y su canción principal, Hegum, que se lanzaron bajo Agus D, hicieron un fuerte debut en muchas listas de Billboard. D-Day ingresó en la lista de los 200 mejores álbumes de Billboard, su clasificación semanal de los álbumes más populares en Estados Unidos, y en el número 2, empatando el récord establecido por el compañero de banda de Suga, Jimin, el mes pasado para el álbum solista coreano mejor clasificado de la historia de Billboard 200. Suga no solo ha empatado el récord del artista solista de K-pop con mayor clasificación en el Billboard 200, sino que también se ha convertido en el primer solista coreano en colocar más de un álbum en el top 20 antes de D-Day. El mixtape de Suga, D2, ingresó en la lista en el número 11 del 2020, Según Luminate, anteriormente Nielsen Music, D-Day consiguió un total de 140.000 unidades de álbumes equivalentes durante la semana que finalizó el 27 de abril. La puntuación total del álbum consistió en 122.000 ventas de álbumes tradicionales, lo que lo convierte en el álbum más vendido de esta semana y también marca la cuarta semana de ventas más grande en Estados Unidos de cualquier álbum en 2023 y 12.500 unidades de álbumes equivalentes de transmisión CEA, lo que se traduce en 17.9 millones de transmisiones de audio bajo demanda en el transcurso de la semana. D-Day también acumuló 5.500 unidades de álbumes equivalentes a pistas TEA en su primera semana. Mientras tanto, la canción principal de Suga, Haggon, debutó en el puesto 58 del Hot 100 de Billboard. Su clasificación semanal de las canciones más populares en Estados Unidos, el debut marca la cuarta entrada general de Suga en las listas como solista y la segunda para una canción lanzada únicamente bajo su nombre después de Dejuita, que alcanzó el puesto 76. Su colaboración con Juice WRLD, Gear of My Dreams en el número 29 y su colaboración de Psy, That, That en el número 80. Además, Suga se ha convertido en el primer artista de K-pop en la historia en alcanzar el número 1 en la lista de los mejores álbumes de rap de Billboard, incluyendo la lista de los mejores álbumes de rap D-Day, que debutó en el número 1 en cuatro listas diferentes de Billboard esta semana, encabezando la lista de álbumes mundiales, la lista de venta de álbumes principales y la lista de venta de álbumes actuales principales. En general, Suga encabezó un total de siete listas en Billboard esta semana, con Haggon ingresando en tres listas diferentes en el número 1. Suga extendió su propio récord de la mayor cantidad de entradas en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard de cualquier artista de K-pop, con todas las pistas de D-Day, excepto su sencillo de prelanzamiento de People Part 2 con IU, que ya ha debutado en el número 1 en la lista del mes pasado. Posicionándose en el top 30, Chuga también ocupó ocho de los diez primeros lugares en la lista de venta de canciones digitales mundiales, donde Haggon debutó en el número 1, U en el número 3, Amígdala en el número 5, Snooze en el número 6, D-Day en el número 7, Lives Goes On en el número 8, SDL en el número 9, y Polar Night en el número 10. Las nuevas canciones de Suga D-Day dominaron de manera similar la lista de ventas de canciones digitales de rap, en la que Haggon entró en el número 1, seguido de U en el número 2, Snooze en el número 3, D-Day en el número 4, SDL en el número 6, y Polar Night en el número 7. Mientras tanto, Haggon debutó en el puesto 12 en el Global Ex-Use de Billboard y en el número 15 en el Global 200 esta semana. La pista de prelanzamiento de Suga People Part 2 volvió a subir al puesto 64 en el Global Ex-Use y en el número 105 en el Global 200, mientras que Amígdala debutó en el 127 del Global Ex-Use y número 161 en Global 200. U y D-Day también entraron en el Global Ex-Use en el número 182 y en el número 200 respectivamente. Finalmente, Suga volvió a ingresar en Artist 100 de Billboard en el número 3 bajo el nombre de Agus D, convirtiéndose en el segundo solista de K-Pop con la posición más alta en la historia, solo superado por su compañero de grupo Jimin, quien alcanzó el número 1 el mes pasado. Y los fans no están contentos con el controvertido sistema de precios dinámicos de hype. Muchos están preocupados sobre el sistema de precios dinámicos de hype para los conciertos y han iniciado una campaña de hashtags para hacer tendencia y quejarse. El 3 de mayo, numerosos ARMYs recorrieron a las redes para expresar su descontento con el sistema de precios dinámicos y la mejora de servicios de Weavers, mencionado por hype durante una conferencia telefónica el día anterior. Usaron hashtags como hashtag stay not to dynamic precinct y hashtag no dynamic precinct para expresar su preocupación en ojo. El tuit de un fan en Twitter generó controversia del sistema dinámico de precios de entradas para los conciertos. El tuit decía ¿De verdad crees en la música? Y criticó la falta de notificación a los fans sobre el sistema. El fan compartió un ejemplo de un boleto con un precio original de 300 mil wons, 225 dólares, que luego se incrementó a un millón de wons, 750,54 dólares. Debido al precio dinámico, este incidente ha causado un alboroto significativo dentro de los fans. Durante una conferencia telefónica de inversionistas para revelar sus ganancias del primer trimestre del 2023, Javi reveló su, entre comillas, sistema de precios dinámico, que se refiere a un modelo de precios de boletos que fluctúa según la demanda. Javi dijo Los precios dinámicos ya se han aplicado a conciertos recientes como Suga y TXT y se aplicarán a nuestros artistas en el futuro. El sistema de precios dinámicos fue introducido por primera vez por Ticketmaster, un organizador de boletos para conciertos y es similar a los modelos de precios para boletos de avión y alojamientos en hoteles. A medida que aumenta la demanda, los precios de los boletos aumentan, en consecuencia, y el precio continuará cambiando a lo largo del proceso de emisión de boletos, lo que hace imposible conocer el precio final por adelantado. El sistema de precios dinámicos ha sido objeto de controversias desde su implementación en el concierto de Taylor Swift en noviembre del año pasado, que incluso llevó a una audiencia en el Congreso. También se ha hecho para actuaciones de artistas como Harry Styles, Coldplay y Blackpink en Reino Unido. El sistema se introdujo para combatir a los revendedores que se benefician de la compra y reventa de los boletos, y Ticketmaster afirma que permite que los artistas obtengan más ingresos. ¿Y sangrar más a los fans? Casi, casi. ARMY se quejó recientemente por comprar boletos para el concierto en solitario de Suga en los Estados Unidos, a precios elevados. Los ARMY comentaron que el día de la compra de boletos fue un día de caos. Una ARMY pensó que la política de Ticketmaster fue la razón por la que compró las costosas entradas para los conciertos, pero se sorprendió al saber que era una política que Hive había implementado. Dijo, Pagué 2,5 millones de wands, 1,876 dólares solo por la entrada. No lo compré de un revendedor, lo compré directamente de la fuente. Primero, calumnié a Ticketmaster, pero ahora veo lo más bajo de Hive. Un internauta publicó en su blog, Después de pagar 22 para inscribirme en una membresía pagada, obtuvo los derechos para comprar un boleto a través de una lotería, pero el día de la emisión, el boleto, que costaba 400 para un boleto de pista, se disparaba cada vez que hacía clic en él. Se disparó hasta 1,800 por un boleto de piso, y finalmente me di por vencido. Al final, solo aquellos con grandes bolsillos podrán ir a conciertos. ARMY dijo en su blog, Tenemos derecho de comprar actuaciones de artistas que pertenecen a Hive al precio original, y me opongo al sistema dinámico de boletos que infla los precios que se determina bajo liderazgo intencional de la agencia. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Pienso que en un futuro, como los vuelos y eso, y ya que la demanda es increíblemente alta de los conciertos de BTS, debido a muchos fans, después algunos boletos te van a salir entre en mil, tal vez hasta en un millón, un simple boleto, hasta atrás para ver a los chicos de BTS. ¿O tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.